buenos días hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en xiaomi poco m4 pro 5g para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y ahora entramos en la pestaña conexión y compartir aquí tenemos punto de acceso portátil entramos y la primera pestaña significa activar punto de acceso pulsamos aquí a la derecha y en este momento estamos compartiendo el internet no sé si se ve pero si pulsamos aquí pues no tenemos ningún icono de wifi o algo similar pero si activamos aquí tenemos el icono del wifi con bueno algo más que significa que compartimos el internet y ya explicó cómo eso funciona lo primero que tenéis que hacer antes de activar punto de acceso portátil es conectarse es decir conectar el móvil con una zona wifi y después podemos compartir el mismo wifi con otros dispositivos eso no significa que activamos datos móviles y compartimos nuestro propio internet sino una zona wifi otros dispositivos incluso móviles o portátiles van a necesitar la contraseña y el nombre de ese punto de acceso si entramos en configurar podemos ver el nombre que es simplemente el nombre de vuestro teléfono también se lo puede cambiar hay que borrar y escribir escribir cualquier cosa y aquí más abajo tenemos la contraseña que también se puede cambiar fácilmente borramos escribimos algo aceptamos guardamos aquí se desactiva y activa automáticamente con una contraseña nueva y es todo pero lo voy a desactivar por para un momento y como ya sabemos nuestro bueno el nombre del punto de acceso wifi y la contraseña podemos activarlo cada vez más en un modo más simple vamos a la barra del estado la deslizamos hacia abajo dos veces y aquí buscamos punto de acceso aquí pulsamos y estamos compartiendo el wifi pulsamos otra vez y todo se desactiva es todo muchísimas gracias por ver el vídeo